Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a Proyecto Dominus Tecum para el Ejército del Santo Rosario. Este día nos encontramos en Tijalina y desde aquí vamos a meditar el ángelus y los misterios de este día. Nada más queremos recordarles estos anuncios. Primeramente que hoy se finaliza la novena al Niño de Jesús. Así que es importante que todos finalicemos esta novena para poder obtener todos los frutos espirituales de la novena del Niño de Jesús. Adicional, hoy es el segundo día de la novena de la Sagrada Familia, para que ustedes no se la pierdan tampoco y puedan continuar con esta novena. Y el día de hoy inicia la novena a Santa María, Madre de Dios. Así que estamos cargados con las novenas y cada novena recuerden que tiene frutos espirituales impresionantes para cada uno de ustedes. Así que no desaprovechen estos regalos que nuestra Santa Madre Iglesia nos hace. Damos inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ora pro novis sancta Dei, Genitrix. Udini eficiamur promisionibus Christi. Amén. Oremos. Graziem Tuam, Cuesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut cui angelo nunciante, Christi fili Tui, incarnationen coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrecciones gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos finalizado el ángelus y ahora daremos inicio al rezo del Santo Rosario. Pueden dejar sus intenciones en el chat y los que nos vengan diferido en la caja de comentarios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por heraldos del Evangelio para que nuestra Madre Santísima les proteja en su misión y apostolado y por todas las obras de construcción de heraldos del Evangelio. Por las peticiones de nuestra Santísima Madre María. Por cada una de sus peticiones, queridos hermanos, enviadas a cualquier red social y las que están ubicando en los comentarios. Pedimos por más sacerdotes santos, por más vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la Santa Iglesia Católica, para que no prevalezca la maldad. Que abran las iglesias y hayan confesiones y comunión en la boca y de rodillas. Por nuestra Santa Iglesia en Nicaragua, para que liberen a Monseñor Rolando Álvarez. Y por la libertad religiosa, tanto en Nicaragua como en todos los países del mundo. Por la persecución que sufre nuestra Santa Iglesia en todo el mundo, para dar fuerza a los oprimidos. Por todas las órdenes religiosas, para que nuestro Señor les proteja en el caminar de su misión y no permita que la masonería infiltrada en la Iglesia, les clausure con su apostolado. También oramos por los que ya han sido clausurados injustamente, para que Dios les dé la fuerza de continuar su misión y puedan ser restaurados nuevamente. Por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a Dios, por nuestra Santísima Madre. Por las almas del purgatorio. Por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos. Por las familias, para que Dios fortalezca su unión y su estado de gracia. Por los jóvenes, para su castidad y completa conversión. Por los niños, para proteger su inocencia. Por la finalización del aborto en el mundo, para que terminen los secuestros, maltratos, torturas y tráfico de personas, adultos y niños. Por las peticiones de Proyecto Dominus Tecum y que salgan muchísimos más apostolados. Por las próximas peregrinaciones, para que todos conozcan el amor de nuestra Madre Santísima y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por todos los que han venido a Medjugorje, para que den a conocer Medjugorje a todo el mundo. Por los que desean venir, para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo. Por los enfermos, para su pronta recuperación, para que confortes el alma de cada uno de ellos y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación. Por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos. Por la paz entre los países. Pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo. Y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el Corazón Castísimo de San José y el Corazón Sacratísimo de Jesús. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo. Y que en ti, que eres el espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta, de apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Y confío que en tu bondad y misericordia infinitas me los perdonarás, por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me darás gracia para enmendarme, y para perseverar en tu santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Por el poder que te concedió el Padre Eterno, Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por la sabiduría que te concedió el Hijo, Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuem mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in sécula seculorum. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. En el primer misterio contemplamos la Anunciación. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo, Dios te salve llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Meditemos al arcángel Gabriel, saludando a María diciendo, Dios te salve llena de gracia, el Señor es contigo. Le comunica que has sido elegida para ser la madre del Mesías, hijo de Dios. Pater Nostre, cuias in celis, sanctificetur nomen tum, adveniat reñum tum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicutera, et in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amen. Omi Iesu, dimite novis debita nostra, libera nosa viña inferni, conduc in celum omnes animas, preserti milas, que maxime indigent misericordia tua. Maria, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de agosto de 1987 Queridos hijos, también hoy los invito a todos a que se decidan a vivir mis mensajes. Dios me ha concedido también en este año que la iglesia me ha consagrado, poder hablarles y animarlos a la santidad. Queridos hijos, pidan a Dios las gracias que Él les concede a través de mí. Estoy dispuesta a interceder ante Dios por todo lo que ustedes pidan, porque Dios me ha permitido obtener esas gracias para ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el segundo misterio contemplamos la visitación de María a su prima Santa Isabel. Isabel se sintió llena del Espíritu Santo y exclamando en alta voz dijo a María, Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Meditemos el encuentro de María con su prima Santa Isabel, la cual pronunció las palabras inspiradas de bendita entre las mujeres. María abrió sus labios para alabar a Dios. Mi alma glorifica al Señor. Por ministerio de la voz de María, santificó a Juan Bautista en el seno de su madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de septiembre de 1987. Queridos hijos, también hoy deseo invitarlos a la oración. Que la oración sea para ustedes la vida. Queridos hijos, consagren su tiempo solo a Jesús y Él les dará todo lo que buscan. Él se revelará a ustedes en toda su plenitud. Queridos hijos, Satanás es fuerte y acecha a cada uno de ustedes para ponerlos a prueba. Oren, y así no podrá hacerles daño, ni obstaculizarlos en el camino de la santidad. Queridos hijos, crezcan día a día mediante la oración, cada vez más hacia Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el tercer misterio contemplamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Meditemos en la gruta de Belén, el pobre establo, y en él, reclinado al niño Dios, y a la Virgen María y a San José, extasiados en afectos de humildad, adoración y amor. Pater Nostrum, cuías in celis, sanctificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta Tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicutera, et in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum, amén. O mi Iesu, dimite novis debita nostra, libera nosa viña inferni, conduquin chelum omnes animas, presertaimilas que máxime indigent misericordia Tua. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de octubre de 1987. Queridos hijos, hoy deseo invitarlos a que cada uno de ustedes se decida por el paraíso. El camino es difícil para aquellos que no se han decidido por Dios. Queridos hijos, decidanse y crean que Dios se ofrece a ustedes en toda su plenitud. Ustedes están invitados y es necesario que respondan al Padre que los invita a través de mí. Oren, porque en la oración cada uno de ustedes puede alcanzar la plenitud del amor. Los bendigo y deseo ayudarlos para que cada uno de ustedes esté bajo mi manto. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el cuarto misterio contemplamos la presentación de Jesús en el templo. Cumplido asimismo el tiempo de la purificación de la madre, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Meditemos. Cristo se sometió a la ley, lo mismo su Madre Santísima. María y José suben al templo de Jerusalén para ofrecer a su hijo primogénito a Dios, como oblación de valor infinito, para salvar a los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de noviembre de 1987 Queridos hijos, también hoy los invito a que cada uno de ustedes se decida nuevamente a abandonarse totalmente en mí. Solo así podré también presentar a cada uno de ustedes a Dios. Queridos hijos, ustedes saben que los amo inmensamente, y que los quiero a cada uno de ustedes para mí. Pero Dios les ha dado a todos la libertad, que yo respeto con amor y a la que me someto con humildad. Deseo que ustedes, queridos hijos, colaboren a que se realice todo lo que Dios ha planeado para esta parroquia. Si ustedes no oran, no serán capaces de descubrir mi amor y los planes que Dios tiene para esta parroquia y para cada uno de ustedes. Oren para que Satanás no los atraiga con su orgullo y su falso poder. Estoy con ustedes, y deseo que crean que los amo. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el quinto misterio contemplamos el niño perdido y hallado en el templo. Y al cabo de tres días de haberle perdido, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores a quienes escuchaba y preguntaba. Meditemos el profundo dolor de María y José al perder al niño Jesús por tres días. El inmenso gozo de haberle hallado en medio de los doctores de la ley. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tuimu lerivus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omi Jesu, dimite novis debita nostra, liberanos a viña inferni. Conduqu in celum omnes animas, preserti milas, que maxime indigent misericordia tua. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de diciembre de 1987 Queridos hijos, alegrense conmigo. Mi corazón se regocija a causa de Jesús, a quien quiero regalar a ustedes en este día. Deseo, queridos hijos, que cada uno de ustedes abra su corazón a Jesús, y se lo daré a ustedes con amor. Deseo, queridos hijos, que Él los transforme, los instruya y los proteja. Hoy oro por cada uno de ustedes, de manera especial, y los presento a Dios, para que Él se revele a ustedes. Los invito a la oración sincera del corazón, a fin de que su oración sea un encuentro con Dios. Pongan a Dios en el primer lugar, en el trabajo, y en la vida de todos los días. Hoy los invito con gran seriedad a obedecerme y hacer todo lo que les digo. Gracias por haber respondido a mi amado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos exules filieve, a te suspiramos llementes et flentes in a lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, y los tuos misericordes óculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Udiñi e fici amor promisionibus Christi. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre sin corrupción, ruega por nosotros. Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Prudentísima Ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración Ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza Ruega por nosotros Virgen Poderosa Ruega por nosotros Virgen Clemente Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Esclava del Señor Ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de Sabiduría Ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual Ruega por nosotros Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los Enfermos Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por nosotros Reina de los Ángeles Ruega por nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por nosotros Reina de los Profetas Ruega por nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo perdónenos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo ten piedad y misericordia de nosotros bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no despreces las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita ora pro nobis sancta de genitrix u diñe fichamur promisionibus Christi amén oremos gratiam tuam cuesumus domine mentibus nostris infunde ut cui angelo nunciante Christi fili tui incarnacionem coñovimus per pasione meius et crucem ad resurrecciones gloriam perducamur pereudem Christum dominum nostrum amén ahora pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del ejército del Santo Rosario Santa Filomena ruega por nosotros San Pío X ruega por nosotros San Pío de Pietrelchina ruega por nosotros San Miguel Arcángel lucha y ruega por nosotros y nuestra capitana la Santísima Virgen María ruega por nosotros sagrado corazón de Jesús en vos confío oración por las almas del purgatorio Padre Eterno Padre Eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio Amén Señor Jesucristo Hijo del Padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la Señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada Amén Sancte Micael Arcángel defendenos imprelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium imperet ili Deus suplices de precamur tuque princeps milice celestis satana malios que espíritus maliños cuia perdiciónem animarum pervalantor in mundo divina virtute in infernum detrude Amén y hemos finalizado el rezo del Santo Rosario en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias queridos hermanos por haber estado con nosotros que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María que vivan